¡Suscríbete! 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 Sin embargo, en general, me gustó mucho la propuesta y felicidades, me gustó. Gracias. Ale. Shanique. Bueno, a mí me gusta lo que hiciste con el vestido porque al final lo transformaste en una blusa que de frente parece este corte peplum que automáticamente te hace una bonita cintura. Eso está muy padre. Te agradezco que hayas utilizado unos tacones más femeninos porque sé que ha sido un proceso para ti. y está increíble encontrar ese equilibrio. Los siento un poco cargados, la verdad, pero me cambia completamente el verte con un zapato femenino. O sea, ojalá puedas explorar por ahí algún zapato que te haga sentir cómoda. ¿Te puedes poner de lado, por favor? Sí, claro. Creo que tiene, no alcanzo a ver si tiene una ligera plataformita enfrente. Sí, microscópica. Es delgadito, pero eso ayuda a que nos cansemos menos. El tacón ancho también. Si apenas estás agarrándole al tema del tacón, es una buena manera de empezar a utilizarlos. Creo que tal vez los hoyitos en los jeans estaban de más. Entonces, quizá un zapato un poco más sutil, pero sí con el tacón. Y los jeans los hubiera dejado completamente sin el hoyito que les pusiste, porque ya con todo el look creo que se veía mucho mejor. Pero la verdad, te felicito por la creatividad. Muy. Gracias. Ale. David. Exactamente a esto vine hoy. A ver esto, porque me parece tremendamente creativo. Me encanta que le hayas dado una segunda vuelta a un vestido que muchas mujeres no saben qué hacer con muchos vestidos que tienen en sus clósetes. Y esto funciona perfectamente bien. Otra manera hubiera sido también genial con un buen pantalón de vestir elegantísimo y unos estiletos negros. Y te funcionaría perfecto para ir a una boda elegantísima, porque no siempre tienes que ir de vestido. Me encanta todo lo que hiciste, me habla mucho de ti y me fascina el contraste entre el glamour del satín y lo desgarrado de los jeans. La verdad me gusta mucho, mucho, muchas felicidades. Muchas gracias. Gracias. María Alejandra, ¿estás lista para conocer la calificación de los jueces? Sí. ¿Listos? Cero. ¡Ay, amplio, villano! ¿Listos? Es capaz. Es capaz. Ahora. Sí. 13 de calificación. Gracias. Finalmente ya estás empezando a salir de esa parte de la tabla. Ya me estás subiendo la guatina. A seguir trabajando, faltan más días, ¿va? No, no.